Que si mamá, que ya ha llegado Si, hace frío, llevo el gorro de la abuela Y lo he embutido, si, también creo que han llegado bien Bueno, prometo llamarte pronto por Skype, ¿vale? Chao Si ya te has subido en London Eye Y tienes un selfie con el Big Bang O si ya has comido Fish and Chips O te has sentido Hugh Grant paseando por Nottingham Pues ahora te vamos a enseñar lo que puedes hacer en Londres y en español Y el próximo 5 de febrero el carnaval de la comedia nos trae al cómico Dani Mateo Que viene a Londres a celebrar sus 10 años en los escenarios Eres brutalmente bruto No digas tonterías, los dos lo somos Amigos, si queréis celebrar mis 10 años de éxitos sobre los escenarios Venid a ver mi show Dos Triunfadores Un solo show ¿Dónde ver el fútbol de Londres? Si quieres ambiente español, con amigos, tapas y cerveza El restaurante La Gitana nos lo pone fácil Partidos españoles aquí la verdad que casi imposible verlos Que somos todos españoles y poder tomar unas tapas y cerveza española pues cambia mucho Sobre todo si gana tu equipo Me trajo mi marido de sorpresa No sabía de dónde venía y ahora me he dado cuenta de que están echando el Barça Si vas a un pub en día de fútbol, normalmente si hay fútbol inglés no te ponen el fútbol español ¿Y quién no se toma una cerveza viendo el partido de fútbol? Hoy comienza All Room, la apuesta del arte moderno de los hoteles Meliá en Londres El año pasado nuestra compañera María Delgado y nuestro Javi cubrieron el evento Y entrevistaron a dos de los artistas españoles, Lorenzo y Susana Pues en un principio es un reto Y la verdad es que estoy muy contento por el resultado Estoy muy contento porque no es un sitio aséptico Y entonces el arte es como que se interna más en la vida diaria cotidiana Y la verdad es que estoy muy contento con la experiencia ¿Qué te animó a participar en este proyecto? ¿Cómo veías que era diferente, que iba a aportar algo nuevo? La verdad fue como una sorpresa Sí, no, a ver, me gustó por el concepto de siempre me gusta experimentar cosas nuevas Entonces es algo nuevo que acaban de crear y no sé, me hacía ilusión Sara Varas, Farruquito o Vicente Amigo Son algunos de los nombres del cartel del próximo festival de flamenco Que se celebrará aquí en Londres Siete, ocho, nueve, diez Siete, ocho, nueve, diez Peace made together We can shine, 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 shine Through the darkness of tonight We start and days zinging Estamos a un grado, vale, venga ya le pongo serie.